No te cierres No jodas, me querías pegar de verdad a la mierda ahora Uy, vete que pega duro Lo estuvo medio, medio, medio Si, 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 joda No me he parado, me peguen Nosotros le decamos, vean como pelean los actores Ahí está uno, ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está un actor jugando como niños Que necesitamos un video